Él es Werner Corrales, como diría un sobrino de 18 años, un poco deslenguado. Él no es cualquier pendejo. Este señor que tengo aquí fue ministro de planificación de nuestra patria, fue ministro de fomento, fue embajador de las Naciones Unidas, o sea que tiene peso para hablar. Y lo he llamado y le he pedido que me explique, porque hay una cosa que estoy sumamente preocupado por mi familia, que es Venezuela, por los venezolanos o por parte de los venezolanos. Yo creo que más bien es cierta parte de la clase media que se están comportando de manera totalmente diferente a como se comportaban en la llamada Cuarta República. En una misma familia podía haber, ella podía ser social cristiana, copellana, y él podía ser social demócrata adeco. Y no se peleaban, ni se mataban, ni se insultaban. De hecho, iban a eso que llamaban las verbenas, o no sé cómo se llamaba según el partido, a los dos. Es decir, se entendían. Tenían dos dedos de frente. Sabían cuáles eran las necesidades comunes, y aunque la lucha a lo mejor podía ser diferente, pues sabían perfectamente que ni el marido era comunista por ser social demócrata, ni ella comunista por ser social cristiana, y que una cosa es socialismo y otra cosa es comunismo. De hecho, cuando digo eso, me estoy contradiciendo en algo. A principios de los años 60, se creó la palabra adeco, porque la extrema derecha venezolana decía que los adecos eran comunistas, y adecos significaba adecomunista. Pero es que ahora es muchísimo peor. ¿Qué nos está pasando a los venezolanos, que son los que me interesan? Pero yo siento que en el mundo ya no hay ideología. Lo que hay es radicalismo. Y cada vez un extremo y otro se parecen cada vez más. Que la diferencia en un extremista comunista y un extremista de derecha es la misma. No hay diferencia. ¿Qué me puedes decir a eso? Estoy en un error, estoy totalmente confundido, estoy enloqueciendo de angustia. ¿Qué es lo que pasa, Werner? Mira, Napoleón, yo... Esa angustia que tú me estás comunicando. Y además, pienso que tienes razón en observar que en la política, en todas las democracias liberales, la política se viene haciendo cada vez más polarizada. Déjame tratar de plantear de dónde viene esa polarización. Esa polarización... Lo primero que... Perdona. ¿De dónde viene esa polarización o de dónde viene ese miedo? Porque yo creo que es que la gente tiene miedo de un futuro inmediato. Es que la polarización se explica por los temores y se explica por otras cosas que voy a intentar decir resumidamente. Mira, tú debes recordar que a fines de los años 70 comenzó en la política, en Venezuela, comenzó en la política a notarse muchísimo la presencia de eslogans políticos, de musiquitas y de estrategias de comunicación política. O sea, los grandes partidos empezaron a contratar a grandes asesores de estrategia de comunicación política del mundo. En Venezuela, la última vez que los candidatos presidenciales presentaron programas de gobierno fue cuando llegó Luis Herrera al poder. Y a partir de allí, no hubo más nunca programas de gobierno. Y uno se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que estaba pasando es, sobresimplificadamente, que la política se había venido vaciando del sentido, del fin fundamental que ella debe tener, que es proponer a la sociedad reformas que mejoren cada vez más las oportunidades de desarrollo y de libertad de la gente. Y eso se fue cambiando, el fin de la política, debido a la influencia de la comunicación política, se fue cambiando por atraer electores para llegar al poder. Y entonces se hizo, se redujo la política a las imágenes de los líderes políticos. Y toda la argumentación que se hacía antes, en la que se discutía sobre la base de ideas, de doctrinas y de propuestas programáticas, se redujo a discutir e intentar descalificar o desacreditar a el líder que era tu rival. La comunicación política descubrió hace mucho tiempo que es mucho más fácil polarizar, es decir, colocar a mi rival y comenzar a bombardearlo con cosas que lo debiliten o lo desacrediten. Eso es mucho más fácil que convencer a alguien de que comience a pensar sobre cosas que antes no pensaba. Eso se descubrió, bueno, los psicólogos y psiquiatras que trabajan en temas de comunicación política lo dicen muy claramente. Lo que llaman los sociólogos el imaginario es el conjunto de valores y de creencias que tiene un grupo social y lo que hace la comunicación política es estudiar eso bien para tratar de fortalecer esos imaginarios. Y sus mensajes los construyen para fortalecer, para hacer aún más profunda la diferencia que hay entre el imaginario de este grupo y el imaginario de este otro. Eso se comenzó a ver en Venezuela ya en las últimas elecciones de los periodos democráticos. Lo que se buscaba era sobre todo descalificar al contrario, en lugar de hablar, de comparar los programas. Ahí viene una primera razón para la polarización, que la comunicación política... Perdona, pero hay dos cosas. Mientras estás diciendo eso, yo recuerdo hablando de slogans y de canciones. Ese hombre sí camina. Y eso fue Carlos Andrés Pérez I. Y esa campaña fue realmente muy bien hecha. De hecho, la parte musical estaba hecha, si mal no recuerdo, nada menos que por Chely Quezarabia, uno de nuestros más grandes compositores y más universales compositores. Eso por un lado. Pero también recuerdo que cuando el José Vicente Rangel se lanzó en el MAS, yo recuerdo perfectamente que se acusaba tengan cuidado porque ese es comunista, como de hecho tenían razón. Estaba en un RD porque le interesaba, pero era un comunista. Y además lo ponían como un José Gregorio con un fusil escondido en la espalda. Cosa que es verdad. Bueno, José Gregorio nunca fue, siempre fue lo peorcito que ha tenido Venezuela en su historia contemporánea. Pero lo del fusil es verdad porque apoyaba la violencia. Y además fue acusado, inclusive salió en la prensa, de asaltar bancos para su propio provecho y de los extremistas. O sea que eso también existía en Venezuela. Lo que pasa es que no era la fuerza que hay ahora. No era. Primero que la comunicación política estaba mucho menos desarrollada, pero es verdad. Te voy a decir los los creativos de la comunicación política del MAS, herederos de la de la de los del Partido Comunista. Yo recuerdo y tú debes recordar una propaganda que era muy impactante, que tenía el MAS. Salía Caldera hablando en aquel programa que él tenía en su primer gobierno que se llamaba Habla el Presidente. Y entonces ellos sacaron un afiche muy impactante que decía Habla el Presidente, no le creas. Esos son de los primeros, las primeras muestras de cómo la comunicación política venezolana trata de incidir en desacreditar al rival en lugar de discutir las propuestas. El primer gobierno, el gobierno de Luis Herrera. La campaña de Luis Herrera también va por ahí. La campaña de 1978. ¿Dónde están los reales? Son acusaciones en lugar de hablar de la diferencia entre lo que se proponía en una candidatura y lo que se proponía en otra. Eso fue creciendo, eso fue elevándose de la temperatura de ese ya ya no era debate político de esa de ese ataque a los líderes rivales. Fue elevándose hasta llegar al al final cuando, por ejemplo, se se acusaba a Caldera en la última campaña. En el último gobierno, en el segundo gobierno de Caldera, durante la campaña se le acusaba de estar rodeado de comunistas. Eso fue sucediendo así y sucediendo así en todo el mundo. Mira, te doy como ejemplo, en la política americana siempre ha habido más polarización. Desde los años 70 en adelante siempre ha habido más polarización, lo que se llamaba o se llama aún guerra sucia, que en las campañas electorales que había en Venezuela. Pero ya a finales de los 90 se parecían muchísimo las campañas. Estaban las dos, los dos tipos de campañas estaban orientadas por los asesores políticos. Ahora, con el advenimiento de las redes sociales, la cosa se hace aún. ¿Estás diciéndonos que la radicalización de Chávez Frías, que era un pan comparado con otros, pero era radical, era la misma que Carlos Andrés Pérez II? No vale. Carlos Andrés Pérez II tuvo una campaña de muchísima más altura. Carlos Andrés Pérez II tuvo componentes muy serios, pero también tuvo componentes, vamos a decir, de bajo nivel, por ejemplo, componentes de bajo nivel intenta intentaban desacreditar todo lo que había sido hecho en los gobiernos anteriores. Intentaban desacreditar, se hablaba en aquel momento de la presencia de la antipolítica, intentaban desacreditar a todos los que los que competían con él como que eran antipolíticos. Si tú te pones, yo me he puesto a estudiar esto ya desde hace un cierto tiempo, cómo fue, cómo sucedió que las campañas venezolanas se fueron llenando de acritud, cómo se fueron vaciando de contenidos. Carlos Andrés Pérez, en la segunda campaña de Carlos Andrés Pérez, una semana antes de las elecciones, la última propaganda que se pudo hacer fue un programa de Miguel Rodríguez, creo que en el Canal 2, en el cual por primera vez él explicó lo que era realmente la propuesta, que traía una cantidad de reformas. Cuando ya no se podía hacer propaganda en contra de eso, se lanzó la propuesta. Lo que se había dicho antes durante la campaña era como tratar de evocar sin decirlo claramente que lo que viene es la misma bota. Era el real que hubo. Volver a la gran Venezuela, cosa que ellos sabían que no iba a ser. Es que no era así, que fue un engaño, aunque el segundo gobierno para mí fue muchísimo mejor que el primero y era necesario. Fue un engaño en la campaña electoral porque porque prometió una cosa que ellos sabían que no podía hacer. Hubo intentos muy serios realmente que hay que reconocer como muy serios de reforma institucional, de reforma de la economía, etcétera. Sin embargo, ya para ese momento en todo el mundo se hablaba, ya se habían venido perdiendo, que es otro de los movimientos que hay en la política de las democracias liberales. Se había venido perdiendo la diferenciación del pensamiento económico, por ejemplo, de la socialdemocracia y de la democracia cristiana. Y había comenzado a homogeneizarse, lo que para mí es un error de lo que sucedió en las democracias liberales. Había comenzado a homogeneizarse el pensamiento económico que en una reducción que voy a hacer, se empezó a creer que no hacía falta reformas estructurales, sino que bastaba que se produjese crecimiento en la economía y el bienestar se iba a derramar sobre todo. Bueno, ya ya hoy en día quienes fueron abogados, digamos, de estos pensamientos económicos en los años 90 ya no lo son, porque quedó demostrado en todas partes del mundo que el desarrollo, el crecimiento económico no se derrama sobre todo el mundo, porque hay otra serie de condiciones que no voy a entrar en eso que hacen falta para que la gente pueda progresar. Pero el hecho es que se había abandonado y se quedó abandonada la discusión sobre programas. Al hacerse esa homogeneización en el pensamiento económico, comienza a tener mucha mayor importancia la comunicación política. Y yo no sé si tú has oído hablar, yo sí he oído hablar y me da mucha pena cuando los oigo a los líderes políticos del relato. El relato es una deformación, o sea, originalmente era la propuesta programática. ¿Yo qué planteo para el desarrollo de mi país? El relato es una deformación, es una aplicación impropia del lenguaje de los comunicadores políticos, porque lo que hace falta es tener un relato bonito, un relato bonito de lo que va a suceder. No hace falta plantearse realmente las propuestas de desarrollo económico, las propuestas de reforma institucional. De hecho, si tú ves las últimas experiencias que ha habido en Venezuela, cuando han aparecido otra vez los programas políticos, que fue desde las primeras elecciones contra Chávez, las primeras votaciones contra Chávez, en los programas políticos, quien pone en coordinación a los programas que preparan los que trabajan en infraestructura, los que trabajan en educación, etcétera, en lugar de armonizarlos con una estrategia de desarrollo y de cambio social, que es lo que se hacía antes, quien armoniza eso es el asesor en comunicación política. Y entonces el relato sustituye a aquel compromiso serio por poner en marcha un programa de reforma y un programa que lleve al desarrollo, al cambio social. Bueno, pero comenzaba a decirte, y perdóname que me desvié, comenzaba a decirte que con el advenimiento de las redes sociales, con el desarrollo de la inteligencia artificial y de una serie de otras tecnologías de base digital que se emplean hoy en día en las comunicaciones, aparece un modo de hacer negocios de las empresas de redes sociales, tipo Facebook, Google, Twitter, etcétera, en las cuales, en el modo de hacer negocios, lo que más les interesa a ellos es identificar a un grupo social, cómo piensan, es decir, cuál es su imaginario, cuáles son sus creencias y valores, y bombardearlos para fortalecerlos, para consolidar esa manera de pensar. Si tú te das cuenta, cuando se aplica esto en la política, si tú identificas, si tú, operador de Google o de Facebook, identificas dos grupos y comienzas a bombardear a cada uno de los grupos para consolidar sus creencias, ¿cuál es el efecto que esto tiene en la sociedad? Para nada es un efecto de crear puentes, puentes que faciliten hacer lo que la política está llamada a hacer, que es negociar, lo que hace es radicalizar. Entonces te das cuenta que por la tendencia que traía de la comunicación política ya desde los años 80 del siglo pasado, más ahora cuando entran estas lógicas de funcionamiento de las redes sociales, por ambos lados se juntan esos dos efectos y se hacen cada vez más fuertes para polarizar a la gente. Eso es una cosa. Ahora, hay otra cosa que es, lamentablemente, la democracia liberal en el mundo se viene debilitando porque hay frustraciones no resueltas, porque hay carencias de las sociedades que no han sido respondidas con ajustes necesarios porque precisamente se venía creyendo o se sigue todavía creyendo en algunos círculos que basta el crecimiento económico para que todo el mundo esté feliz porque se derramen los beneficios. Eso no ha sucedido, como te digo, en ninguna sociedad del mundo, en ninguna, pero viene, eso viene todavía funcionando y se está creando una frustración creciente en las sociedades. Y me voy a pegar un salto hasta los años 20 del siglo pasado. Pero espérate, espérate, antes de que te vayas a los años 20, que creo que estamos reviviendo algunas cosas de los años 20 ahora, por desgracia. También resulta que los medios de comunicación, los tradicionales y no tradicionales, viven del populismo, necesitan la audiencia para conseguir los clientes, necesitan el rating. Entonces, al vivir del populismo, lo que interesa es darle a la gente lo que la gente quiere, sin importar si es de calidad o no, sino lo que la gente quiere, yo quiero que me tenga bastante... Y darte cuenta de que ese razonamiento que me estás diciendo que es absolutamente correcto, coincide con el razonamiento polarizador de la comunicación política y de las redes sociales. Y precisamente me iba a los años 20, porque es que el primer fenómeno comunicacional polarizador conocido, el que ha sido más estudiado en todo caso, es el fenómeno de Adolfo Hitler. Porque el doctor Gemmels, que era un hombre inteligentísimo, quien fue su ministro de propaganda, él fue un gran estudioso de la comunicación y descubrió, entre otras cosas, por ejemplo, que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y el discurso tanto de Hitler como de Mussolini, cuando están moviéndose el fascismo y el nazismo en los años 20 hasta los años 30, poquito antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, ese discurso fue fundamentalmente polarizador porque les interesaba tener la figura del enemigo externo. Les interesaba tener la hipótesis de la conspiración. El mayor ejemplo de hipótesis de conspiración en la historia política reciente, digámoslo así, es la supuesta conspiración que tenían los judíos y el sionismo internacional para acabar con Alemania. Y sobre la base de eso, Gulls montó toda una estrategia comunicacional cuyas extensiones llegaron hasta el holocausto. Lo mismo hizo Mussolini en Italia. Hay una famosa experiencia de Mussolini que fue la de la marcha sobre Roma. En la marcha sobre Roma iban cantando todas las cosas supuestamente anticapitalistas. Hay un origen de Mussolini en el socialismo, pero en un socialismo de extrema derecha. Y purgaban, imagínate a las cosas que llegaron, que cuando se aparecían sus opositores políticos en esa marcha, vienen desde el norte hacia Roma, purgaban con aceite de ricino a los opositores. Era la polarización llevada al paroxismo. Bueno, eso lamentablemente está sucediendo con los populismos de hoy en todo el mundo. El populismo de derecha, por ejemplo, francés. Ahora nos hablas porque la gente piensa que solamente el socialismo es de izquierda y que los socialistas son comunistas. Bueno, la gente que no conoce la historia y no está preparada, ¿ok? Pero fíjate, la más famosa frase, o una de las más famosas frases de Fidel Castro, que es la historia me absolverá, es de Hitler. Es una copia, por un lado. Pero hablando de populismo, que no se llamaba populismo, y hablando de la persecución de los alemanes a los judíos, que no es el único pueblo que persiguió a los judíos, ¿ok? ¿Qué me dices de algo peor que lo que hicieron los alemanes? ¿Qué es la Inquisición avalada por el Vaticano y por el rey católico? Que mataban familias quemadas, niños quemados, solamente porque consideraban que no eran católicos. Mira, antes de la Santa Inquisición... Eso te lo digo por lo siguiente. No es parte de la esencia humana esos radicalismos y esos odios contra alguien que aprendí o me enseñaron a temer. Mira, el progreso de la ciencia en todos los campos, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias, vamos a llamar sociales, entre ellas la política, el progreso de la ciencia fue reduciendo esos radicalismos. Mira, antes de la Santa Inquisición, cuyo heredero, por lo cierto, el heredero organizacional, institucional de la Santa Inquisición es lo que se llama... Estás hablando tú de Santa Inquisición, que no tenía nada de santa. No tenía nada de santa, pero estoy destacando eso por lo siguiente. Lo que inspiraba a la Santa Inquisición y antes de la Santa Inquisición a las cruzadas que cometieron crímenes horribles contra los pueblos orientales era la religión. Eran fines... Si yo tengo la verdad, tú no puedes tenerla si la tuya es distinta. La religión y el poder, perdona. Es verdad la religión. No, pero es que la religión, la visión, la visión mágica y la visión religiosa de la realidad fueron... Son... Si yo tengo la verdad y tú piensas distinto a mí, tú estás mal. Tú no tienes la verdad. Hay una sola verdad. Pero tú estás muerto. En el caso de la institución, tú estás muerto. En el caso de los comunistas, tú estás muerto. En el caso de los nazis, tú estás muerto si no piensas como... Bueno, pero el hecho es que hay antecedentes sobre la base de las religiones y uno de ellos son las cruzadas que son terribles. Yo creo, por cierto, perdóname el paréntesis, que estamos todavía viviendo las tensiones que se crearon por primera vez con la invasión europea por las cruzadas al Oriente Medio. Todavía estamos viviendo eso en algunas de las expresiones de terrorismo y cosas por el estilo. Pero bueno, volviendo al tema. En realidad no se llamaba populismo. Tienes toda la razón. La primera vez que los estudiosos de estas cosas hablan de populismo es con Perón. Ya en los años 40 durante la guerra misma. Pero en realidad, si tú estudias como estudió Hannah Arendt, lo que hicieron Hitler y Mussolini, incluso lo que hizo Mao en China es toda una política populista que busca polarizar para llegar al poder. Polarizar diciéndole al pobre tú eres pobre porque los ricos te quitaron esto o polarizar como hace, por ejemplo, los populistas de derecha franceses contra los inmigrantes que te están quitando la posibilidad de trabajar. El populismo tiene necesidad de la polarización. Se afinca en las frustraciones de la gente y en la polarización. Entonces, fíjate que son ya tres tendencias que se unen. Imagínate si no se están retroalimentando unas a otras. Los fenómenos populistas actuales, tanto de izquierda, por ejemplo, Podemos en España, como de derecha, Le Pan en Francia. Y por cierto, también aquí mismo tenemos de derecha en el hemisferio americano. Esos fenómenos se aprovechan de la tecnología de comunicación a través de las redes hoy, de todo el desarrollo de las teorías de la comunicación política y de aquello que es indispensable para ellos llegar a mantenerse en el poder. Entonces, cuando nosotros nos extrañamos de que estemos viviendo hoy en el siglo XXI esta polarización, mira, hay que mirar a eso, cómo vino progresando la política convirtiéndose en comunicación política y sacando todo lo que era fundamental en la política, cómo la tecnología de las redes apoya la polarización y cómo los líderes populistas necesitan, necesitan de la polarización. Aparte de esto, fíjate, los más grandes líderes populistas que se conocen en el mundo y tomemos otra vez a Hitler y a Mussolini, también eran gente que los... No vas a mencionar a Stalin. Pero es una persona distinta. Stalin en ningún momento le ofreció a nadie nada bueno. Desde el primer momento Stalin llegó a implantar la dictadura del proletariado. En realidad no llegó él a implantarla, llegaron antes que él y él. Pero eso era bueno para el proletariado y además acabar con la dictadura pero nunca se aprobó en propaganda de este tipo. Nunca se aprobó en propaganda de este tipo. No es una... Tú no puedes hablar... Yo te estoy hablando en general de la crisis de la democracia liberal en todo el mundo hoy y las democracias populares no eran democracias liberales porque las democracias populares una de las cosas que te planteaban era mira, primero vamos a al desarrollo de esta sociedad pensando que desarrollo era que puedan comer más que puedan tener televisión y después hablamos de libertad y casi todas se quedaron las reales se quedaron esas experiencias en pretender el crecimiento económico y nunca llegaron a la libertad. En cambio la democracia liberal te plantea que lo fundamental es la libertad pero todas estas cosas que te estoy diciendo están traicionando el objetivo mismo de una democracia liberal la están debilitando están haciendo perder las libertades yo tengo un gran temor para concluir yo tengo un gran temor de que en occidente es decir en el ministerio occidental en toda Europa en América del Norte y en América Latina estamos poniendo en peligro a la democracia liberal es decir estamos poniendo en peligro a ese sistema de gobierno en el cual lo fundamental es la libertad porque no hay que mantener no hay que establecer una diferencia entre desarrollo y libertad la gente se desarrolla cuando tiene capacidades para construir la vida que ella tiene razones para valorar es decir se desarrolla cuando es libre desarrollo y libertad son lo mismo se necesitan el uno y el otro y nosotros estamos acabando con ese sistema de gobierno en lugar de reformarlo para mejorarlo para salir de sus de sus defectos lo estamos destruyendo mientras oímos a líderes populistas que por principio por necesidad buscan dividir a la sociedad buscan que se pierda la cohesión la cohesión es la digamos la disposición de la gente a cooperar entre todos eso se está perdiendo y aquí en Venezuela yo estoy aterrado desde hace aproximadamente un año viendo como en la oposición en la oposición supuestamente democrática que logramos ser mayoría porque antes había una polarización entre chavismo y quienes le hacíamos oposición pero en el seno de la oposición desde en el último año yo observo una tendencia a polarización tremenda y la única explicación que tiene es esto que vengo diciendo son los efectos mira yo ya yo dejé de ver el twitter la semana pasada decidí no veo más twitter porque es que uno lo que ve ahí es pura basura pura basura y hay una influencia que se está ejerciendo que está ejerciendo la campaña electoral de los Estados Unidos que realmente está siendo muy polar está ejerciendo una una influencia enorme sobre muchos venezolanos no solamente venezolanos que están viviendo en Estados Unidos y que se hicieron ciudadanos y por lo tanto podrán votar en los Estados Unidos se está se está produciendo y por eso es que decidí retirarlo de twitter hace una semana se está produciendo entre un montón de venezolanos que han tomado postura como si ellos perteneciesen a esa sociedad que debe votar allá y por unas posturas súper polarizadas engrinchados este y a cualquiera que se ponga le salen con una sí a mí eso es lo que me preocupa que cada quien vote por quien considere inclusive si yo considero que tú no tienes la razón y yo la tengo pues tratar de conversar contigo pero por qué tú dices eso pero no piensas de dónde sacas esta otra opción es decir la discusión que yo sentía en Venezuela y que nunca sentí que fuera esta radicalización tan enorme a pesar de que entre alguna gente evidentemente la había como aquello de ADECO porque ellos son comunistas ok pero a mí me preocupa de verdad porque siento que tienen que los están enfermando que hay gente que se está enfermando en esa radicalización me parece realmente enfermizo yo estuve hablando con dos psiquiatras amigos y efectivamente están enfermando como si no tuviéramos suficientes problemas ok para bueno lo que hicieron por ejemplo por citarte a una persona que es una encantadora mujer jamás extremista y demás como es Erika de la Vega puede ser lo que le dé la gana inclusive puede ser comunista que jamás lo fue no bueno pero tú la vas a insultar así o lo que hacen con el propio Guaidó que Guaidó es una porquería y una mierda no lo sé pero es mi presidente entonces no puede ser que haya gente amiga de uno ok que habla horrores de Guaidó y de su gente y no habla en contra del verdadero enemigo que está en Miraflores y en Fuerte Tiuna entonces da la impresión que están trabajando para dividir a la oposición yo no estoy diciendo que no se pueda criticar a Guaidó porque Guaidó es un demócrata y debe estar y debe aceptar las críticas pero de ahí a que él sea el enemigo no puede ser y si Guaidó está vendido como esos radicales dicen bueno saquemos a Maduro y a su al grupo de narcotraficantes y empecemos a investigar a quienes están vendidos y quienes no pero tú dices bueno pero qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando que cada vez nos dividimos más en lugar de unirnos para un problema común el primer problema que tenemos es quiénes están en Miraflores y en Fuerte Tiuna los generalotes y los de Miraflores ese es el primer problema no si Guaidó es bueno malo joven no que si es comunista porque hasta comunistas lo han llamado es que es algo inalto se usa se usa el término comunista en realidad el trauma el trauma que ha sufrido el colectivo venezolano bajo el chavismo es tal que se ha posicionado casi toda la oposición o los miembros de la oposición se han posicionado enfrente de una cosa oscura negra tenebrosa que es el comunismo y la peor ofensa por lo tanto que te pueden hacer es decirte comunista yo vi la campaña que le hicieron a esta muchacha Erika de la Vega me parece ella muy valiente porque además cuando comenzó la campaña ella se se hirvió y se dedicó a desmontar lo que le decían si bueno eso es típico de lo que nos está pasando estamos siendo víctimas de una polarización que no nos pertenece porque lo que lo que ella lo que originó que ella fuese atacada de esa manera fue dar una opinión sobre las elecciones en los Estados Unidos además no fue sobre lo que nosotros estamos viviendo aquí en Venezuela además otra cosa que yo quiero plantear quiero decir que este programa lo que estamos haciendo para unir a los venezolanos y que no se dejen manipular y se lleven a los extremos no importa cuáles sean los extremos a los cuales están llevando algunas personas ok yo lo que no entiendo es si tú toda tu vida votaste por Acción Democrática y Acción Democrática y COPEI hicieron engrandecer a Venezuela como ningún otro grupo con todos sus defectos inclusive más que Marcos Pérez Jiménez que para mí hizo un gran gobierno pero era una dictadura es verdad y tenía sus problemas como tuvieron muchos problemas y muchas meteduras de patas de COPEI porque son seres humanos porque estamos buscando dioses o caudillos en todos los líderes políticos y a ellos les encanta por cierto cuando están a su favor bueno pero lo que lo que no entiendo es bueno pero si Acción Democrática porque todo socialista es comunista y tú votaste toda tu vida por Acción Democrática que es socialdemócrata ¿cómo que estuviste votando por los comunistas todo el tiempo y estuviste disfrutando del desarrollo de un país con esos comunistas y lo mismo puedo decir de la gente de aquí si Biden a quien nunca había escuchado aunque yo dije que no quería que tocáramos este tema de aquí Biden que nunca había escuchado lo escuché en una vieja un video que estaban todos los candidatos demócratas pero Biden habla como un adeco lo más parecido a un adeco es lo que decía Biden allí en los comunistas él es adeco vamos entonces entonces bueno no tan exagerado como adeco pero ok pero pero es un tipo así pero ¿y de dónde sacan que este es comunista? además si fuera a meter comunista ¿por qué no lo hizo cuando era vicepresidente y el presidente era Obama? ¿no? es que se dejan radicalizar yo no digo que hay que votar por uno o por otro primero yo no voto ni me interesa votar ok pero de ahí a llamarlo comunista uno puede decir Trump nos va a ayudar más porque fíjate todas las cosas que ha hecho ok eso es otra cosa muy diferente pero de ahí a esos odios a insultar como insultaron a Erika yo no lo entiendo yo creo que estamos mal en ese sentido mira uno de los de los recursos que utilizó que lo mencioné que utilizó el populismo siempre fue el de las hipótesis conspirativas que bueno en Venezuela se hablaba mucho de que mira tenemos que inventar un enemigo para que todos nos unamos en contra de ese enemigo bueno eso está eso está sucediendo a mí a mí me dan risa algunas hipótesis como por ejemplo los tres más grandes millonarios del mundo en una conspiración para acabar con el capitalismo por Dios y darle el poder a China a los comunistas de China exactamente entonces mira yo creo que uno lo que tiene que hacer es como que ponerse un poco lejos de la de la pelea bueno yo puedo decirlo porque estoy en Venezuela no soy ciudadano americano no voy a votar y por lo tanto no tengo por qué escoger entre uno y el otro este entiendo que los venezolanos que son ciudadanos americanos puedan tener unas posturas que no se puedan alejar tanto pero es que eso está cundiendo entre los venezolanos incluso venezolanos que están aquí que no van a votar y yo creo que es un error lo que tienen que hacer es ponerse un poquito lejos de la situación y ver esa hipótesis tiene visos de realidad o tiene contradicciones muy grandes ese ese mensaje como por ejemplo un mensaje que multiplican con los famosos bots están multiplicando mensajes y a cada momento salen fake news y se repiten y se repiten fíjate que eso es la receta del doctor Goebbels una mentira dicha mil veces se convierte en verdad alejémonos un poquito de eso y veamos con un poquito de frialdad para que dejemos de involucrarnos nosotros en una pelea de ese tipo que no nos lleva a ninguna parte no nos va a ayudar nos lleva a dividirnos nos lleva a dividirnos y sobre todo el exilio porque yo creo que eso es de clase media que es la clase media yo creo que el pueblo que está como todos los pueblos del mundo lo que le interesa es un gobierno que le garantice trabajo electricidad agua seguridad tanto dentro de su casa como en la calle educación para sus hijos que le garantice un presente mejor y un futuro mucho mejor para nuestros hijos que para nosotros inclusive tuvimos que era lo que se vivía en la cuarta república ok que hay gente de origen sumamente humilde y padres que fueron analfabetas en la época que todavía no se había alfabetizado a todo el país como hizo la cuarta república que fue cuando se alfabetizó todo el país no como vendieron luego los chavistas y demás y que fueron ellos ok eso que se vivía que una persona nació en una casa en un rancho y pudo ir a la universidad central de Venezuela o es de clase humilde y pudo luego estudiar en las mejores universidades gracias al gran mariscal de Yacucho el plan bueno eso es lo que yo creo que quiere la gente así es pero la política en todo el mundo se está desviando de allí para plantearse la comunicación política de cómo atraer al votante y lo otro se le deja a un relato entre comillas que de verdad me parece me parece una reducción tan tan falta de imaginación de los políticos aceptar que sustituyan aceptar sustituir sus propias propuestas programáticas por un relato bueno en fin pero esa es la deformación de la democracia liberal que estamos viviendo pero Werner esa teoría de la conspiración famosa yo viendo en Netflix películas de los años 70 esta última que está de moda ahora que inclusive son nonateros y violan a niñitos y los tienen escondidos en Nueva York en las cloacas de Nueva York y demás pero si eso ya Hollywood lo hizo en esas películas de miedo el otro día no me acuerdo cuál era la película entonces yo le decía a Ángela pero Ángela esto es la teoría de la conspiración y esto se hizo en los años 70 o sea que están imitando copiando algo que ya Hollywood inventó así es yo recuerdo hubo un momento en el que al periódico El Nacional se le hizo un boicot porque Miguel Otero Silva era un hombre progresista de izquierda pero entonces era comunista cuando ser comunista era tener unos ideales concretos cuando el partido comunista estaba dirigido por un gran hombre una bella persona como Machado como Gustavo Machado pero Miguel cuando tenía al Nacional en los años 60 se lo acusó de que él estaba apoyando a la guerrilla cosa que nunca se le pudo demostrar y Miguel Otero Silva en aquel momento no es verdad que estuviera apoyando a la guerrilla pero se le hizo todo un boicot los anunciantes dejaron de hacerle propaganda etcétera montado sobre la base de una conspiración comunista que él estaría conduciendo el mismo Rómulo Betancur se expresó en algún momento en un boicot no recuerdo el nombre que tenía todo el movimiento que perseguía a comunistas en aquel instante que era como una una reproducción del macartismo americano en los años 50 el mismo Rómulo Betancur se expresó salvando la personalidad de Miguel Otero y diciendo que era una necedad o no recuerdo qué términos porque siempre eran un poco más rebuscados los términos de Rómulo salvando la personalidad de Miguel Otero en realidad las teorías de la conspiración han sido usadas siempre perdona pero es que Rómulo Betancur también fue víctima en su momento de esas teorías también a él le hicieron la campaña así es bueno en fin estamos en este momento yo resumiría todo esto en lo siguiente tenemos que tratar de salirnos del pensamiento mágico o religioso y entrar en un pensamiento un poquito más científico y la primera prueba a cualquiera de esas hipótesis es tiene algunos signos de contradicción interna y si tiene varios signos de contradicción interna ya dejarte de preocupar y decir esa vaina es falsa ahora yo te voy a decir una cosa los radicales no van a entendernos los radicales ya sean de un extremo u otro lo que van a entender es que nosotros estamos en contra de sus ideas por lo tanto nosotros para unos somos unos fascistas nazis y para otros somos unos comunistas y este programa que yo quiero hacer exactamente para liberarlos de esa angustia ese temor de que viene y van a terminar de destruir su mundo que voten por quien quieran que voten por los que den la gana pero que no se amarguen y que no sigan dividiendo al país y menos dividiendo a la oposición que necesita que estar unida eso es lo que a mí me preocupa que no nos van a entender tenemos que lograr que no se importe la división que por otras razones se esté dando en el mercado electoral americano no se haga una importación de eso a Venezuela tenemos que vivir de eso no tenemos nada que ganar de importar esa confrontación que se está dando en los Estados Unidos que es muy peligrosa yo yo temo de verdad la democracia de los Estados Unidos porque se está se están produciendo cosas muy parecidas a las que sucedieron en la Europa de los años 20 y 30 y que acabaron con las democracias de aquel momento sí bueno Werner muchísimas gracias espero que alguien nos haya escuchado y que digan vamos a ver si esto es verdad déjame ver ok Werner Corral es consultor internacional fue ministro de planificación en una democracia fue ministro en una democracia fue embajador en las Naciones Unidas de una democracia gracias Werner muchísimas gracias a ti Napoleón buenas tardes